Muy satisfactorio esta operación, para nosotros un cliente nuevo, es un cliente que ha venido ampliando sus operaciones ellos se encargaban más en movimiento de refrigerados, rutas más cortas han ampliado sus operaciones y desde el año pasado nos pidieron ver qué unidades acomodaban más a su proyecto de crecimiento en este caso el New Cascade era el que iba perfecto, calzaba perfecto con su nueva operación en largas distancias, para mover carga variada tiene una configuración con caja automatizada de T12 motor Detroit Diesel, configurado a 505 HP, justamente para poderle dar soporte hemos dado un contrato de mantenimiento, para acompañarlos en todo el proceso no solo en la venta, sino en sus operaciones nosotros ya hemos trabajado con T12 Motor antes, somos personas que seguimos los pasos a Freightliner hace mucho tiempo fue inicialmente, la relación se inició directamente por nuestro cliente que ya habían ellos acondicionado o elegido algunos camiones para su operación y se nos dio la oportunidad de que el cliente nos pasara ya la configuración que ellos querían nos hizo mucho sentido lo que necesitaban, así que esa fue nuestra primera entrada y ya hemos armado una relación comercial y no solamente eso, han tenido mucha paciencia la compra no ha sido inmediata, o sea que nos ayudaron mucho en el tema, o sea que nos fue súper bien primero agradecer al cliente por esta adquisición, es su primera experiencia sabemos que va a ser de las mejores como postventa estamos cerrando con el cliente un contrato de mantenimiento y confiabilidad a nivel nacional en el cual no solamente nos encargamos de la flota a nivel preventivo, correctivo y predictivo también tenemos un gestor a cargo de la cuenta que se encarga de toda la planificación de servicios y atenciones a nivel nacional es un acompañamiento integral, los planes de mantenimiento, la atención digamos en campo auxilios mecánicos que se puedan presentar, coordinaciones con las sucursales este gestor se encarga digamos de manera exclusiva de hacerle seguimiento, darle todo el soporte al cliente estamos apostando primero por el país y contribuir cada vez más con la economía de nuestro país ¿por qué escogemos la marca? por cuatro cosas la primera es un tema de seguridad, todas las facilidades que brindan estas unidades con los temas de seguridad la segunda es un tema de costos, con la reducción del combustible la tercera es un tema de medio ambiente, estos camiones vienen con Euro 5, nos ayudan con un tema de la emisión de CO2 y la cuarta obviamente hay un servicio grande de postventa entonces creo que con estas cuatro opciones son las que nosotros estamos apostando por Freiliner para el cliente la gestión de flote es importantísimo, es la única forma en que ellos puedan garantizar de obtener los mejores resultados de esta nueva tecnología hablamos de consumo de combustible, intervalos de mantenimiento lo más largo posible calculamos que podrían estar llegando como es larga distancia, quizás entre los 50.000 a 60.000 kilómetros vamos a ver cómo va su operación, básicamente ahí salen los costos operativos y bueno al cliente le conviene bueno, Velogistic es una empresa que ya tiene 10 años en el país es un operador logístico enfocado más que nada en la carga perecible nuestra operación de transporte creció en los últimos 4 o 5 años más o menos apostando bastante por la carga refrigerada hace un tiempo se nos dio la oportunidad de entrar un poco en el mundo de la distribución de consumo masivo a nivel nacional y es por lo cual ahorita después de ya trabajarlo casi 6 meses hemos apostado un poco por el crecimiento de la flota ya que se nos ha dado la oportunidad de crecer un poco con uno o dos clientes que tenemos ahorita y nada, siempre hemos apostado por el Perú somos un operador que está muy relacionado con la exportación de producto peruano Velogistic siempre ha estado enfocado en encontrar visibilidad y eficiencia para nuestros clientes y eso es lo que nos dedicamos hoy por hoy hemos apostado por el crecimiento del transporte pero ya hace unos años venimos apostando por el crecimiento de la empresa y tratando de darle más visibilidad y eficiencia a todos nuestros clientes si bien he sido las unidades son un producto muy bueno, muy eficiente lo que no puede fallar es la postventa por eso contamos una red nacional propia que nos permite brindar al cliente soluciones más rápidas eso es lo bueno de Demoto que tenemos una red de sucursales propia queremos maximizar su disponibilidad de flota que es lo que ellos esperan y también invitamos como soporte y que se encarguen ellos también de su negocio que es transporte del material nosotros estamos empezando a buscar rutas más largas estamos llegando hasta el norte, hasta Tumbes, Piura y para el sur estamos llegando hasta Arequipa y queremos agarrar y ir poco a poco creciendo para el resto de regiones del país Velogistic nosotros ofrecemos no solo un servicio de transporte nosotros lo que brindamos a nuestros clientes es que ellos tengan una rastreabilidad una seguridad con su mercadería, una reducción en los costos y obviamente un servicio que también damos nosotros de postventa un agradecimiento a todo el equipo de Demoto y un agradecimiento a Fabio sobre todo que nos ha acompañado en este proceso de compra la relación va a continuar, ahora no solamente va a ser nuestro vendedor de camiones sino también nos va a dar todo el servicio full service o sea que es una relación que recién empieza nuevamente agradecerle al cliente por esta apuesta estamos seguros que vamos a dar la talla con sus necesidades tanto a nivel de producto como a postventa invitar a todos los transportistas para que puedan visitarnos en nuestras sedes a nivel nacional y apuesten por nuestra marca y nuestra postventa sobre todo ¡Suscríbete al canal!